Echa, modeladita, modeladita. Vamos de negro. Estamos guapas, estamos elegantes. ¿Estás emocionada? Sí. Nos fuimos de party. Vete, vete. Hoy hay evento. Y voy a buscar a abuela que está peinada, me dijo, como desde las 10 de la mañana. Y el evento es a las 6 de la tarde. Señora. Ay, yo creía que era. Dice esta nena, oye, oye. Ay, petunia. ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Adivina los años. ¿Cuánto? Más de 10. Más de 10. Me voy a poner los teléfonos de oro y la cartera de oro, ¿verdad? Yo también voy de oro. Ay, muchacha. Mira, la abuela está enseñando de las que sacó. Pues ya pensaba. No, porque estas son más. Vamos a el código de vestimenta es como cocktail. Mira, abuela, esto es impresionante. Abuela va a ir de negro. Está bien porque es cocktail. Vas elegante. Ahora se va a emperifollar. Mira, y esta es porque se me cayó ahora en el closet. Pero esta está bien linda. ¿No me quieres para la entrevista? Sí. Está chula. Pero ¿te queda energía? ¿Tienes energía? Sí, mamá. No dijiste que estabas cansada. A ver si cojo más energía. Pero tú dijiste que estás cansada porque si estás cansada no... De pintarme la suña. Pero tuve que quitar otra vez. Abuela dice a todo. A absolutamente todo. Todo lo que yo le digo, abuela, ¿te gustaría esto? Sí, dale, vámonos de pecho, vámonos de pecho. Hay que filtrar y poquito a poco porque si no... Está todos los días de party. ¿Qué bajó? Me pongo esta. ¿Qué pantalón te vas a poner? Prieto. Prieto. Claro. Ay, ay, qué fisna. Me gusta. Yo no había visto esa cartera. Yo ahora las tengo prietas, tengo brown. A ver. Y ahora la cartera es la cosa. Yo creo que voy a tener que usar esta. No. Para que me llegan los tiquiteres. Pero si esa oro que acabas de sacar, esa es la ideal. ¿Cuál llevo? Esta. Es verdad. Yo quiero usar. Pero... Abuela, va a haber gente famosa. Pero eso es el pirulito labillo. La gente famosa usa negro. Uy. ¿No lo sabía? No. Echa, modeladita, modeladita. Vamos de negro. Bueno. Estamos guapas, estamos elegantes. ¿Estás emocionada? Yes. Nos fuimos de party. Venga, venga. Echa. Ahora sí, ya nos vamos. Pero primero vamos a llevar libros. Libros, ¿verdad? Pues dale. Vámonos. Fumimos. Miren que abuela se puso lipstick. Sí, pero como que se le fue. Se le fue un poquito y le presté el mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo amargo? Mira, Betonia. Mira, ya se te fue el lipstick. ¿Tú te lo estás trajando el lipstick? ¿Por qué? ¿Ya lo tiré? No. ¿O te quitaste? No. ¿No? Mira, acá. ¿Dónde me voy a ver? Miren, ya llegamos. Fuimos de las primeras, así que estamos esperando que llegue más gente. Prueba, prueba. Este es un chispito de ron. Pero mira, mira, te va a dar el cuaretazo. Es que abuela nunca bebe. Me dejó la jodita. Está fuerte, está fuerte. Está buena, abuela. Está buena. Este es un trago exclusivo acá en Cane. Miren, qué bello está este sitio. Está bello, bello, bello. Y abuela se dio un palito. ¿Quieres un poquito más? Abuela no bebe, no bebe. Y este ron, este es fuerte. Y abuela es bonita. Y que tú dijiste que si bebemos mucho, ¿qué? Nos vamos, ¿cómo? De aquí ando me voy a ir a la chulera. ¿Puedes coger cualquier ron? Todos mis bolitos. Y lo puedes coger aquí y te lo voy. Abuela me acaba de decir que lo prueben. Y miren cómo me lo da. Abuela, ¿qué pruebo? Si lo dejaste vacío. Y se emborraza el con el cuerpo allá. Abuela dice que me cuesta ir. Si me emborracho. Abuela y yo estamos aquí. Tenemos el party, nosotras solas. Y abuela te dio un trajito de uno de los rones que nos dieron. Un poquito nada más. Yo te creo. Y envié el video a un chat que tenemos de la familia. Y toda la familia diciendo, perversión de pejeciente. Espero que te hayan llevado el andador para cargarla. Un montón de chistes. Miren, abuela se quedó hasta el final. Se quedó hasta el final. Hasta que cerraron. Miren, ya salimos. Y nos vamos con Chef Alejandro que nos está escoltando hasta el carro. Estamos velando aquí a todo el mundo. Cuidado, no se metan con mi abuelita. Hasta ahí llegamos. Mira, ¿gozaste, abuela? ¿Te gustó, abuela? Ay, qué encantador. Eso es. Eso es lo importante. La de party, cerró el negocio. Prepárese para el taste food, mi gente. Abuela y Chef Alejandro. ¿Cómo estuvo eso, abuela? Ay, de película. De película. Abuela cerró el negocio. Hemos gozado. Fue la última. Estuvo bueno. Estuvo bueno, bueno. Muchas gracias por la noche que hemos pasado. Yo estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Ahora descansar, señora. Ahora soy mundial. Casi, casi. Pronto, pronto. Ahora te muero, ahora te muero. Cuando veas la revista, la gente te va en shock. Mira, la viejita esta. Dale, señora. Acuestas a dormir. Nos vemos. Bueno, Dios te lo diga. Amén. Bye, bye. Mira, mira. Ajá. Te compras. Ajá. Que es como si fuera un chalequito. Ajá. Abuela dando consejos de moda. Ya mismo, ya mismo, ya mismo, nos voy a enseñar porque hoy vamos para una entrevista. Dale, que nos trae un que ir, muchachos. Vente, vente. Monta por el color, es que me veo como rosada. 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 Pero estamos entre esta. Vi. Esta que abuela la acaba de tirar ahí. Esta no la quieres. No. Uy, espérate. Y esta no te la has puesto. No seas mal, tonto. Pero la veo muy grande. Estoy poniendo los zapatos, pero abuela acaba de decir que el uno cree. Que no lo cree. Que en vez de ser las ticas, todo se conoce el señor. No lo siento. Pero que no viste a Satine. Yo soy la mujer soltera. Vamos para que la entrevisten de teatro breve, radio breve. Entonces, a ella le encanta el personaje de Padre Soltero que se llama Raymond y sus amigos. Que yo soy Padre Soltero. Que yo soy Padre Soltero, que yo soy Padre Soltero, que yo soy Padre Soltero. Gracias a aquellos que todo lo salga a mí. Muy bien. Vamos para la entrevista con Radio Breve. Que siempre está este inconveniente del reloj. Ahora una modeladita, una modeladita. Échale. Adiós. Ahora ya estamos en el ascensor. Vamos por el piso 8. Tenemos chofer y asistente. Ay, si me metes a lo blanco. Es la luz. Eso ya me gustó. Ay, mira a mi soltero. ¿Qué? ¡Mira! Bien. Ay, por fin, que se ha quedado en recuerdo. Envidea, mire. Me encanta. Y yo le digo, ay, ahí viene el lloroncito mío. Acasa un día porque a cada vez vas a hablar de ti. Pues yo estoy encantada porque he conocido un personal muy bonito. Un grupo precioso. También me encanta la unidad. Y yo soy la abuela y mi. Ustedes lo que quieran me pueden preguntar. Que yo les puedo aconsejar para que sigan hacia adelante. Que ella ya está y me dice, y eso va a salir en Facebook y en YouTube también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque ella preguntó que dónde van a poner ese video. Y yo en YouTube. Está emocionado, lo va a ver todo el mundo. Todo el mundo lo va a ver. Pero sabemos que está compasiva, ¿verdad? A veces es compañía. ¡Oh! Mira que tus ojos están sorbetos. Abuela está leyendo el menú porque quiere aprender a hacer diferente en Salamanca. Y ahora vamos a comer rico para celebrar. Que fue una buena entrevista. Bueno, esta semana ha sido de eventos, de actividades, de entrevistas, de todo un poco. La hemos costado un montón. Abuela está comiendo contigo con tenedor y cuchillo. Y dice, ¿cómo te estaba haciendo la comida? Pero yo ahorita la tengo a comer, ¿verdad? Ya la veo. Se repita la fuerza a ver mi video. Miren, ahora nos venimos de shopping un ratito y me traje a mi otra abuela. Hola, a la suegra, al suegro, mi esposo, todo el mundo. Vinimos a janguear a la tienda. Mira, ahora cogió mi Pamela. ¿Verdad? Iba con el carrito preñado. Como palpazó de las estrellas. Aquí estamos todos. ¿Deja ver mi tóbala? ¿Mi tóbala? Voy a asustar a la abuela. Mira, mira qué lindo. Mira qué lindo. ¿Estás feliz, abuela? Sí. La cara que me hiciste ahora. Miren, miren lo que se llevó. Unos cuadros que va a poner tan pronto llegue. ¡Cállate! ¡Dalice! Mira que va a devolver los cuadros, abuela. Acá voy a decirte. Está Lucía con su cuadro. ¡Avanza! Ya. Ah, pero esto. Mira, esto. ¿Pero es que la lleve uno? Ya, mira, para que lo se... ¡Ah! ¡Oh, diablo! Seguro si no es más ciega. Tiene que pagar este vuelo, espérate. Toma. ¿Dónde está? La abuela está Lucía, Lucía con este cuadro. ¿Por qué? Bueno, porque este encanto. Porque este tiene lo mismo del... Los mismos colores de Susana. Y los colores de Susana son los del divino Niño Azul. ¡Ah, jajaja! Lo tienes que aplicar. Mira, mira. Y sacaste a abuelo. No, mi abuelo va a estar en el cuarto. Que yo de noche lo mire. ¡Ah, mire! Te tengas pa' que te lo mire. Y ya puede lo que se hace. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡Divine! 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 ¡Mire, mire! Está lindo, de verdad está lindo. Sí quedó bien. Está muy puente. Aquí tenemos al artista supervisando. Mi padre. ¡Ah, ah, ah! ¡Eso parece que es una alfombra, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Igualita lo que vamos a hacer. ¡Handia! Y la trabajadora. Pero como es que hace el reloj. Así. ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Aquí. Mira, mamá. Mira, así. De vera. Ay, de verdad. ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Ay, sí. Bueno. Segundo cuadro. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el reloj? Oye, mira que el telepasa ese. Te hace así, pero como no tiene la hora. ¿Qué hace cómo? ¿Qué hace cómo? Estamos en Kane. Aquí chulísimo el lugar. Porque abuela es embajadora del Taste Food Fest. Que va a haber en clase más o menos que en agosto. ¡Oh, Dios mío! Abuela está tan lucida. ¡Macho! Está tan lucida que hasta un traguito se dio así de rojo. ¡No, Kosh! Mira, mira. Ay, gracias. ¡Hala! ¡Qué salud! ¡Qué salud!